¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está, tío Jairo, Jairo. Mira, la ventana. ¡Ay, qué bien! Las muchachas de esta tierra viven con la pata pelada Se levantan tempranito y es con la pata pelada Las muchachas de esta tierra viven con la pata pelada Se levantan tempranito y andan con la pata pelada Y brincan con la pata pelada Y gustan con la pata pelada Y gozan con la pata pelada Y gozan con la pata Y viven con la pata Y viven con la pata Y gozan con la pata Y si van a la cumbiamba van con la pata pelada Y si están cogiendo chance están con la pata pelada Y si van a la cundiampa van con la pata pelada Y si están cogiendo chance están con la pata pelada Y brincan con la pata pelada Y gustan con la pata pelada Y gozan con la pata pelada Y gozan con la pata Y viven con la pata Y gozan con la pata Con la pata pelada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!